Una gran satisfacción, ayer hemos completado un gran trabajo en la Avenida Independencia, en Mariano y Loza, incluido Badenes Nuevos, gran movimiento de tierra, Independencia y la Valle, y sí, con un gran rendimiento, con un gran agradecimiento a todos los operarios de obras públicas, que son los verdaderos artífices de este compromiso que tienen con la gestión del Intendente Semoraño. Una gran puesta en escena por parte del municipio, ya que como todos sabemos el país no está pasando por un buen momento, pero sin embargo la Municipalidad de Mercedes hace acento en las obras públicas. Sí, honestamente es maravilloso la gestión administrativa, financiera mejor dicho, por parte del señor Intendente, dado que con esta sería la cuarta calle que estamos hormigonando en el término de 30 días, la semana que viene se van a empezar dos cuadras más sobre la calle Alvear, y así palatinamente, donde vemos que el país la obra pública está parada, donde vemos que en la provincia de Corrientes la obra pública está parada, aquí se sigue gestionando gracias a una buena administración y con recursos genuinos, que eso es lo más importante, porque no está recibiendo aportes de Nación. Las deudas que tiene la provincia tampoco las está remitiendo, por más que tengan fallos del Tribunal de Justicia. Así que es maravilloso el tema financiero, que es todo con aporte de los mercedeños y para los mercedeños. Arquitecto, agradecerle por todas estas obras en pos del beneficio de la vía pública y continuar trabajando como siempre. Sí, gracias a Dios, te agradezco mucho, hay un gran apoyo político por parte del señor Intendente, lo que uno va necesitando, el maquinaria, el equipamiento, tiene a disposición la Secretaría, o sea, directamente tiene que ser todo un éxito, por eso los operarios están tan contentos, dado que nada de lo que ellos reclaman, nada de lo que para ahí ellos están pidiendo, se les está retaseando, todo lo contrario, se les está dando todas las maquinarias, equipos pesados, equipos livianos, indumentaria, todo para que ellos puedan desarrollar normalmente su tarea.